Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, hoy os traigo un vídeo, bueno, el vídeo que les traigo hoy Recibidos navideños de algunas marcas y de bellas emprendedoras Bueno, 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 Magis, que nos gustan los vídeos de recibidos, sobre todo porque descubrimos Productitos nuevos, cosas frescas, novedades valga la redundancia Y sobre todo porque esta family está llena de talento, ya lo saben, y de bellas y bellos emprendedores y emprendedoras Que dicen, oye Diana, te mando unas cuestiones, pruébalas si quieres sin ningún compromiso Te tengo que decir la mayoría de las veces, o sea, ustedes directamente se emplean de Diana, es el agradecimiento en tu contenido Quería tener ese detalle contigo, o sea, nadie me pide que haga estos vídeos, los hago voluntariamente Desde que empecé el canal, durante, ahora y en el futuro, hasta que me echen de YouTube Así que bueno, siéntense, coges un cafecillo, un refrigerio Si estás en una parte del mundo donde es verano te envidio mucho, cógete ese refrigerio Y vamos a gozar porque vamos a ver muchas novedades y productos muy curiosos Que vamos a probar en directo Y mucho talento de la familia Y empezamos con nuestros amados, adorados amigos y amigas de Yepoda, nuestra marca de cosmética coreana favorita preferida He ver por qué, porque tiene todos los productos necesarios para hacerte una rutina coreana fantástica Es buena, bonita y barata, cruelty free y apta para veganos en su totalidad ¡Ateno! Siempre se acuerdan de mí, me mandan una cajita perversa ¿Qué? ¿Ahora qué entra? Amor ¡Hi, pretty! Es que no puede ser todo más cute From Korea with love Aquí está el catálogo con todas las cuestiones que tienen Es que tiene la rutina completa, Maris ¿Cuál me han mandado ahora? De Bubble Double Es el limpiador facial de base acuosa No el de base oleosa para hacer la doble limpieza coreana Que ya saben que es muy importante para mantener una piel como esta Solamente llevo colorete Ya sabéis que soy súper fan de los productos de Yepoda Adoramos fuertemente Pero no solo me han dado a mí este regalo de Navidad Que saben que me faltaba este producto Porque lo tuve, lo terminé Este es de lo que más uso, Mari Porque limpiaron la cara, eso es todos los días, constantemente Es un paso que tú no te puedes saltar Aparte de un regalo para mí Me han dicho Que tiene un regalo, no Un regalazo para mis bellas y mis bellos Ya saben que Yepoda es súper generoso No solo conmigo, también con mis bellos y mis bellas Y siempre me da código de descuento flipante Bueno, pues esta vez Como es Navidad Y como son muy perros y perros del infierno Me han dicho Diana, te vamos a dar una cuestión muy correcta Que te va a durar 15 días Rain, justo ahora, Mari Para los regalos de Navidad Regalos de Navidad forever Aparte del descuento Ojo, cuidado Me lo he preparado aquí Les van a regalar Con el código que les voy a dejar en la cajita de información Se lo dejo a todos siempre en la cajita de información También el resto de productos que aparecerán en este vídeo Con ese código tenéis descuento y Un serum gratis El serum de Yepoda Totalmente by the face Pa' tu face, Mari Este serum es lo mejor que ha parido en la vida Ya te lo digo Lo he visto en varios vídeos Que lo he puesto a prueba A cada lavada Toda la rutina Varios productos Y se me ha quedado la piel de porcelana De verdad que parece que me haya hecho Yo algo en un centro de estética Solamente con cositas externas Sin pincharme absolutamente nada O sea, que si tienes que hacer un regalo de Navidad Te quieres hacer un autorregalo de Navidad Tenías ganas tú de comprarte esa buena rutina coreana Esa buena cuestión Aprovecha el descuento Y te van a regalar el serum ¡Ay de face! Seguimos con un paquetito muy perverso De una bella de la family emprendedora Vamos a sacar la nota Había otra nota de amor privada Me encanta que me ponga privada No te preocupes Sabéis que yo En cualquier caso Cuando me mandáis cartas No las leo aquí en público Porque entiendo que Es algo privado que me estáis contando A no ser que me especificéis Diana Di mis redes Da por favor mi página web Lo que sea Entonces ahí yo Lo suelto de todo Esta de aquí Nos comenta su emprendimiento Que borda cosas a mano Bolsas de tela Camisetas Mascarillas También las hace ella Mochilas Todo empezó con las bolsas Para reducir el plástico De forma sostenible Y bonita Y así nació Arroba Hilo Barra baja Aguja Uno Lo encontraréis también En la cajita de información Y bueno vamos a ver Cómo borda esta bella Maris Di aquí se le llena Aquí se le Un falle Escúchame Cómo está bien hecha Esta llama Adoramos Me ha hecho mucha gracia Porque me ha puesto En la carta Lo siento Tienes que planchar La bolsa Si no se queda Echa un burruño A ver es una bolsa No es una camiseta Que tienes que poner Aunque tampoco me plancho Las camisetas Vale Muchísimas gracias Bellísima Flipo con el talento Yo me imagino Intentar hacer algo así Vamos Ni parecido Y me quedaría un churro Que no veas Si quieren que compren materiales Intenten algún vídeo Seguir un tutorial De hacer manualidad Y estas cosas Déjenmelo en comentarios Si les apetece Gracias de nuevo Espero que te vayas súper bien Y Mari Les dejo el contato La cajita de información Ya saben que este vídeo Les puede venir muy bien Para regalitos de Navidad Vamos con un pacetito negro Que puede parecer algo Muy perverso Porque viene así como Muy privado Muy anónimo Pero no No es lo que estás pensando tú Perro del infierno Hay un montón de cosas aquí dentro Y la nota Que yo ya la leí Escúchame Yo querallín Querallín A unos niveles Que no te puedes hacer una idea Porque no la encontraba Vi todos los productos Que ahora os voy a enseñar Que hay un montón Y no encontraba la nota Y es que viene aquí Digo ¿Quién me lo ha mandado? Digo Qué lástima Y quien me lo haya mandado Se ha olvidado decirme ¿Quién es? ¿Cuál es su business? Esto es mucho mejor Que un business, Mari Me hace ver que en esta family Aparte de mucho talento Mucho emprendimiento Mucho amor Hay mucha empatía Mucho corazón Y mucho animalismo del bueno Dianina, bueno Muchas gracias por recibir nuestro paquete Teníamos muchas ganas Como sabéis Somos dos pequeños emprendedores Que diseñamos joyería De bisutería De temática de naturaleza Y piedras naturales Nos encanta lo místico Y las energías ¡A toro! Y lo mejor de todo Es que el dinero recaudado Va destinado a una colonia felina De la que se hace en casa Nuestro sueño sería Poder expandirnos Y montar nuestra pequeña Granja de rescatados Esperamos cumplir Nuestro sueño pronto Voy a volver a llorar otra vez Mari, es que estoy premenstrual Perdón El tema de ser una persona Extremadamente sensible Tener esta empatía De verdad te lo digo Que no estoy llorando de pena Que lloro como de alegría Si ya me conocéis Yo para que os lo explico Si lloro en 250.000 vídeos De emoción De alegría Sabéis que no lloro de tristeza Es que me sale Y tengo que esterilizarlo Sabéis que soy súper intensa Y a mí es que me toca mucho El corazón Ver la bondad de la gente Que dedica su tiempo Su talento A intentar hacer el mundo Un poco mejor Tío Sobre todo después De la noticia De estos días De la perrita La galgo Ufff No puedo Te da un poco de esperanza Sabes cuando ves que Que el mundo se va a la mierda Hablando mal y pronto Madre mía Que al respecto Intensitaron recibidos Ver que hay gente Con un corazón tan bonito Que no solo no hace daño A los animales Sino que los cuida Y no a por ellos Porque ves realmente Que hayas más buenas Ufff Y no voy a tocar El tema de la perrita Calga Porque de verdad Yo cancelada para siempre Si toco ese tema Te lo juro Me saca mi peor parte Uff Solo puedo decir Hashtag Justicia para Duna Vamos a seguir Iba a empezar diciendo Ya me he recuperado Y me estaba volviendo Por el ayuno Uff Ya he respirado Ya pasó Ya pasó Vamos con los productos Que me han enviado Que es lo que venden Para regaudar esos fondos Y tengo un problema Ahora mismo Y es que las dos notas Handmed with love No me pone el nombre Abrazos de koala Entiendo que igual En todos los productos Tiene esta tarjetita Y dentro pone Libra y Leo ¿Será esto? Voy a intentar Con Libra y Leo Buscar por Instagram En mis seguidores tal A ver si los encuentro Para dejaros una cajita De información Si pasáis por la cajita De información Y no están Desde aquí hago ya El llamamiento Por favor Dejen en cuanto vean Este vídeo Sus redes sociales Donde pueden encontrarlos Para comprar estos productos Etcétera, etcétera Les encontraremos No se preocupen Ahora sí que sí Vamos con la cantidad De cosas maravillosas O sea Lo primero Atención a los packaging Que tienen O sea Cómo cuidan Las cosas O sea Me parece algo maravilloso Empezamos con este conjunto De aquí Que tiene unos pendientitos De luna Con el acuerdecita Aquí El colgantito De luna también O sea Cuquísimo O sea De verdad Maris Este vídeo Os va a salvar Los regalos de navidad Son esas cuestiones ahí Remigadas Rezagadas Sí Rezagadas Rezagadas Se dice Bueno Repito Esos regalillos de última hora Que tú dices Ay no sé qué comprar No sé qué tal Escúchame Yo te digo Que a una persona Alemanista El mejor Venga lo que le puedes hacer Por lo menos en mi caso Es algo que le dices Los fondos eran Para una colonia de gatos Para una asociación O directamente una donación Y me das rollo justificante En plan Este regalo ha servido Para que donara No sé cuántos kilos de pies O sea Yo esas cosas O sea Lo valoro que flipas Por otro lado No lo voy a hacer con las ganas Este paquetito de aquí Monísimo Con el reno A ver Que lo habrá yo De verdad Qué detalle Qué cuqui Te digo una cosa Maris de la colonia Felina Con que me mandaréis una cosa Bastaba en plan Para enseñar en el vídeo No hacía falta Que os pasarais Mandándome todo esto Necesito encontraros Porque evidentemente Yo también quiero colaborar Faltaría plus Mira Qué fino Un colgante con una estrellita Este va con cadenita Monísimo Me gusta Porque son cosas así Como sencillas Pero Uy Lo voy por todo de sencillas Ahora vais a ver Tienen de todo Cositas sencillas Y cositas más elaboradas Aquí estamos Si quieres ser tú La reina de esta Navidad Necesitas este conjunto El cordón es grandecito Es largo Arbolito de Navidad Con unas montañas nevadas Fantástico Espérate porque hay más No te pienses Tú que la cosa acaba Si tenemos otro conjunto Navideño Vamos allá Con Son estrellitas de nieve Mira Y aquí viene Parece una pulserita Aquí el colgante Y los pendientes Para que tú seas Navideña Máxima Y por aquí tenemos Madre mía Es que Es que cuatro más Qué barbaridad Este de aquí también va Con unos pendientes Ah mira Rollo agua O viento ¿Qué elemento será este? Agua o viento El de los pendientes Déjenme lo que creen En comentarios Con esta piedra fantástica Me encantaría saber Para qué sirve cada piedra Porque a mí sabes que me gustan Estos rollos de energías Y frecuencias Esta de aquí ¡Oh! Mira qué mona Esto qué serán Conchitas Semillas O granos de café ¿Qué les inspiran Esos pendientes? Esta de aquí Qué bonita Oye Vamos a ponérnosla ¿No? Sí Vamos a ponernos esta morada Vamos a ver si me entra Mi cuello de Fernando Alonso Un segundito ¿Cómo queda? ¿Cómo queda? Parece que te voy a echar yo aquí Una maldición No Una bendición He hecho yo Mira yo Bruja de magia blanca Aunque vaya hostia de negro No borris Oye me mola un huevo Tiene rollazo Sí 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 Vamos con el siguiente paquetito Fíjense también en las etiquetas Que pone thank you Con una cara de gatito Amores Esta es de color negro ¿Será una turmalina negra? Infórmeme si es una turmalina negra Porque necesito 10 kilos de turmalina negra Y por último Tenemos este paquetito Oh Mira que Mira que fino Mari Con estas colitas Parecen rollos colitas De delfín De ballena De sirena Con esta de aquí En blanquito También con su cuerdecita Por aquí hemos terminado ya Con todos los conjuntos De joyería Que tengo joyería yo aquí Vamos para dar y regalar Y un montón de stickers Que nos gusta Una buena pegación Oh Mira Mari Blanco nieve es cute Está un poquito más darks Esta Mira esta Me voy a poner aquí La ropa Tenemos aquí un poco de flower power Mini stickers de Germany Bueno Como podéis ver Detallazo máximo Presentación de 10 Productos de 10 Proyecto solidario Más 100 Muchísimas gracias Repito Pasen por la cajita de información Voy a hacer todo lo posible Para encontrar a esta gente bellísima Después miraré a la dirección En el paquete Y en el caso de no haberlo encontrado Por favor Pronunciense Reino Les juro que se acabó el drama Ya estamos on fire Y les va a hacer mucha gracia esto Yo no lo conocía Y cuando me llegó esta caja Escúchame Otra caja negra Funcional Funcional No sé ya ni si me habla en inglés Funcional Gams Mari Chicles funcionales Y tú dirás ¿Qué dices Diana? ¿Qué chorra supina me vas a contar? Voy a abrir solo el folleto Para que tú lo flipes Tienen todos estos chicles Para Mantener relaciones Para esfuerzo físico-mental Para antes de las comidas Tiene también para Antes de tomar el sol Para tú ponerte moreno Tienes también para dormir Y las situaciones de estrés Tienes otros chicles Para el sistema inmunitario Otra Para la resaca Y otra de aquí Esto para que la sabor manzana Lucha contra retención de líquidos Y en régimenes de control de peso Ayuda depurar el organismo Y estimula los mecanismos digestivos Vamos que cada chicle Te promete un milagro Que yo dudo mucho Sabéis que yo en estas cosas Creo muy poco Yo Para adelantar esos temas Ya sabéis que Dieta saludable Psicólogo Ejercicio Es lo mejor que puedes hacer en tu vida Pero Como no creo que Te hagan ningún mal Pues por los jajas Por las risas Quiero saber yo el de mantener relaciones Que supone que te Que te pone On fire ¿No? Un chicle A ver Uh Que hay más de lo que me han dicho Espérate Hay más de lo El folleto se me ha quedado corto Maris Tenemos aquí el chicle del lifting Con coenzima Q10 Extracto de goji Y vitamina E y C Es que tú mira esta Mari Que yo me como este chicle Y me va a hacer un lifting La cara Me quedo muerta ¿Qué más tenemos aquí? Este es el de Solar Gun Para tomar el sol Yo que no Bebé que no soy yo De tomar el sol Este el dry ¿Cuál era? Ah por esto son sin gluten Sin lactosa And company Que lo pone por fuera En los paquetes ¿Esto de qué es? Uy son de Córdoba Son bien en Spain Mari ¿No pone aquí la funcionalidad? Dry gum Hombre llevando té verde Y piña Yo creo que será Para la retención de líquidos Tiene toda la pinta Este que es el diet gum Con alcachofa Té verde Grifonia Cromo Garcinia Sabor mental Y los demás sabor Frutos rojos Mazana verde Sabores normales Ay melatonina Valeriana y melisa Mari Esto es para dormir Listen to me Que fantasía El muy Muy bitter Gamma Vitaminas C D H Betacaroteno Licopeno Y té verde Ah no he recomendado Para niños y mujeres embarazadas Por si acaso Este no pone pa' qué Maris Multivit Será de multivitaminas Entiendo Para el sistema inmunitario After drink gum El de para resaca Esto a Cristian Le va a molar para la resaca Ya te lo digo El que siempre está En búsqueda del milagro Para no tener resaca Ese va a ser tu chicle Cristian Este con cafeína Guardar ginseng On gum Para estar on fire Por si no te quieres tomar un café Y que tenemos por aquí Climax gum Para ponerte tú en plan Tequi tequi Es sin gluten Sin la tosa Como todo lo demás Correcto sabor Frutos rojos ¿Cuál me da más curiosidad? A ver hay algo más No Realleno de la caja Vale Ay no sé Maris Hay tanto Que podemos probar aquí en directo A ver el lifting Esto ya no lo es instantáneo El lifting no Pero vamos a ver Otico festivo A ver a qué sabe Mira la after drink Hubiera venido bien El otro día Después del evento De Bazzam Bodywork Que salí yo así Mecedorísima Después de tanto vino Si no me siguen por Instagram Tienen que seguirme Porque además Fue un evento muy divertido En el que les enseñé Como es un panetón de vegano Si viste todo el evento Por Instagram Déjame en comentarios La imagen de un platito Creo que está en iconos Un platito Un platito Un tenedor Lo que tú quieras Que tú ya sabemos Que vistes el panetón de vegano Vale Vamos a probar El Climax Gun Oh Sensual Vegas Huele a frutos rojos Aquí están los chiclecitos No pone donde los venden Lo buscaré por internet Y se lo dejaré en la cajita de información Son gorditos Eso está bien Para que no te hagas De dos Aunque puede ser recomendada De cada uno Es de uno a tres al día Que tú no te pases De todas maneras Tú no te preocupes Porque el modo de uso Viene en cada bolsita Así que avellena O sea, eso es el chiclec No Es Oh, qué bueno Está muy rico, madre Oh, lleva cafeína Estoy grabando esto A la nueve de la noche Yo así El sabor está rico Un poquito a SMS La gente de suscribirse al canal Oh, bien No está excesivamente dulce Sabe a frutos rojos Como promete aquí Sabor frutos rojos Y la textura normal De un chicle normal No veo ni que se deshaga Ni que sea más duro Ni más blando de lo habitual Un chicle normal Yo la verdad ahora mismo No me siento el tico festiva Igual te hace un poquito En hacer efecto A ver 10 mil Ah, espérate Que esto es Se recomienda la masticación De un chicle Tenía que haber leído El modo de uso Yo diciéndoles Tienen el modo de uso No se preocupen Se recomienda la masticación De un chicle 10 minutos antes De mantener las acciones Dosis diaria recomendada Hasta tres chicles No supera la dosis diaria Vale Pues nada Vamos a terminar este vídeo Rápido Que en 10 minutos Te voy a pasar Y terminamos este vídeo Por todo lo alto Con We Make Up Nuestros nuevos mejores Amigos italianos Maquillaje made in Italy También 100% cruelty free Apto para veganos Bueno, bonito Barato Que han sacado Sus propias brochas Que ya podían haberlas sacado antes Para yo cuando hice el vídeo De We Make Up Maris Haberlas utilizado En mis ojitos chincheta Aquí está Aquí tenemos la última Novedad De We Make Up Maris Toma las brochas Que tú necesitas Para tus ojos Chincheta O tus grandes ojos Mira, te las enseño aquí Right now Evidentemente En la línea Es todo cruelty free Ato para veganos Es pelo sintético Mira, aquí las tienes tú Todicas Más o menos Aquí las tenemos Y por detrás Te vienen aquí Como se llama Cada una Mid in Italy Mira, esta short Me viene muy bien A mi Es que fíjate Es que está de aquí Mira Mira este packaging Que ideal Para mi mini ojito Me viene muy correcto A ver si es el ojo También más grande Pues te vale Pero yo que tengo problema Con las que son muy grandes Porque es que me hago Medio ojo O el ojo entero Del tirón Bendiciones con estas Mini brochas Vamos a ver un poquito Aquí las calidades Y las cuestiones Vamos a toquetear Esta me gusta La cortita Para tú hacerte aquí Cuestiones Maris Está súper tupidita Súper suave O sea Y con el pelo sintético Se hacen maravillas Sí Es una cosa de calidad Esta es la short shader Mira Es que fíjate esto Bueno En fin A mi los colores ¿Qué te voy a decir De los colores de wig make up? Pues que me flipan Que va en línea conmigo Que ni te lo digo Muchísimas gracias wig make up Por acordarte de mí Y mandarme tus últimas Novedades de brochas Para poder hacerme yo Unos superahumados Fantásticos Estas navidades Con la paletita Que ya tengo Por el momento Hasta aquí El vídeo de recibidos Y digo por el momento Porque aún tengo Un montón de cajas más Pero bueno Eso ya lo dejamos Un poquito más avanti Cuando lleguen también Otras cajas Hacemos otros recibidos Sin ningún problema Recuerda que te dejo Absolutamente todo En la cajita de información Aprovecha El código de descuento De Yepoda Que dura solo 15 días Mari Y que te regalan El serum Hello Todo lo que tienes En la cajita de información Los enlaces A todo lo que ha aparecido Por aquí Ya se lo tienes que hacer Ahora ¿No? Si te ha gustado el vídeo Si te ha entretenido Si te ha sacado una sonrisilla En esta cosina Igual también Una lagrimilla Y eso es lo que tienes que hacer ¿No? Dadle like Suscríbanse al canal Si aún no están suscritos Campanita para estar on fire Y como siempre Muchísimas gracias Por haberme visto Y que tengáis Un estupendo día Funcionar Un estupendo día 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 Un estupendo día